Desde chiquito un matatán yo fui, que no me lo sabía que era híti-tí. Bañaba el canto con una cuadreza, un pollo vivo y lo ponía a ornear. Algo la quita de repente, incluso está creyendo hacia un corte. ¿Y tu mamá? Ella decía ese fatal, parece ser que el dolor es tu cara detrás. Que se haga bendita, bendita, el cariño para hacer llorar. Llego bendita, bendita, nada de esa gente que no puede salvar. Llego bendita, 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 bendita. Llego bendita, 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 bendita. Cuando yo te he dado a mis amores ¿Qué pasa? Me diente, no vale Y de mentiridad La calle es mi especial Me diente, me diente, me diente, me diente Pasa en el camino con la buena vida Oh, mala Porque soy juventud De fama y de mentir ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!